¿Quién habla? Hola Nicolás, te saludo Homero ¿Qué dices? Homero Simpson, ¿cómo te va Nicolás? Fue tu cumpleaños No te saludo en persona No pues ¿Ah? Hoy presentamos Hoy presentamos todos Contra Chavarri ¿Cómo te va Nicolás? Es el bien de navideño Navidad, Navidad Blanca, Navidad Ya me encuentro en Lima Nicolás, ¿ya compraste Tu pavo? No todavía, la verdad que no Y hay que comprarlo con tiempo para descongelarlo ¿No? Sí, pero pues no solamente en la calle Porque hace un calor y se congela rápido ¿Y con qué lo vas a rellenar? Yo te sugiero que lo relleno con todos los goles que le metieron a Alianza ¡Una broma! ¿Tú sabes? ¿Tú sabes Nicolás? Que vivo en Springfield Pero vine a Lima para buscar trabajo Apenas bajé del avión me dijeron Le llevo sus maletas Y hasta ahora no me las traen ¿Qué amables que son? O ya me las robaron, no sé Pero cuando caminé por el aeropuerto Salí a la avenida Fosse, creo que se llama Pasé una combi Callao, callao, callao Gambita, Chico y Tobelisco ¡Ay, cómo gritan! Muchachos del demonio Cobradores del demonio Había puro venezolano Nicolás, felizmente Felizmente vine sin March Porque también encontré Bastante veneca Y comencé a cantar Nos vamos con las venecas Esta canción le gusta mucho A Tito Albites Nos vamos con las venecas ¡Ay! En miércoles Nicolás Canta conmigo Nos vamos con las venecas Oye Ya se vive bastante El ambiente navideño en Lima Se vende de todo Panetones con cajas Sin cajas Con frutas Sin frutas Con pasas Sin pasas De este año Del año pasado En esta ciudad Se vende de todo Sí, sí, cómo no Hasta los políticos Se ven Hay mucha corrupción En el Perú Me da tanto miedo Todo ese arreglo Soborno Don Villetín manda Espero pronto Acabe toda la corrupción Antes que acaben Con el dinero Eso sí ¿Usted está loco? Aunque Springfield Nicolás se parece Mucho a Lima Hay amarillo Por todos lados Gracias a Castañeda Alcalde del demonio Los limeños Son como nosotros Los Simpsons Toman bastante cerveza Están amarillos Ya que tienen mal el hígado Y andan con los ojos Bien abiertos Por si los atropean O los asaltan Encima tienen línea amarilla ¿Estás ahí, Nicolás? Acá estoy Acá estoy Divirtiéndome mucho Podemos ir a tomar una cerveza Toma cerveza Porque el que toma cerveza Nicolás vive menos Menos preocupado Menos estresado Menos enojado Y el que Porque además El que toma Se emborracha El que se emborracha Duerme El que duerme No peca Y el que no peca Va al cielo Soy un ángel Ayer Ayer estuve En un distrito Llamado Villa María del Triunfo Había mucha basura Nicolás Hay tanta basura Que me encontró Un Papá Noel Muerto dentro de ella Oye A propósito A Lalo Capuña Le han puesto Papá Noel ¿Y por qué? Porque en una Porque en una noche Visita varios hogares Necesito ¿Tú sabes por qué Le dicen Papá Noel Al gordo? No Porque el que compra Los regalos Es Papá Noel Necesito trabajar En el Perú Nicolás Fui a una entrevista De trabajo Me aceptaron Y me dijeron Es el hombre Que buscamos Gracias Bueno Para comenzar Ganará 1500 soles Y más adelante 3000 Entonces vengo Más adelante Solo tengo que Bajar de peso O me estaré de gordo Que cada vez Que me doy la vuelta Es mi cumpleaños Sí, estoy muy gordo Ah, también conocí A César Acuña Lo encontré Hablando con su zapatilla ¿Por qué hablas Con las zapatillas? Y me dijo Es que en la caja Decía converse Ahora sí Me queda Extrañaré mucho A Bar Nicolás Es mi hijo Muy travieso Pero al fin y al cabo Es mi hijo Mi hijo se las ingenia Siempre para no ir A la escuela La vez pasada Llamó a la escuela Y le dijo ¿Aló? Sí Bueno Llamaba para decirle Que mi hijo Omar no podrá ir A clases Porque está enfermo De acuerdo ¿Con quién hablo? Con mi papá Bueno Me voy Espero conocerte En persona Nicolás Ir a la radio Y de paso Conocer a la señorita Locutora Fiorila Retis Está muy guapa Perdí la compostura Me vuelvo loco Cálmate Homero Visiten la página De Miguel Moreno Guión El Inimitable En Facebook Nos vamos Con las venetas Tito Alvites Chao Muchas gracias A Miguel Moreno Terminamos Por el día de hoy Yo lo dejo Con el señor Manuel Rosas Conmigo será Hasta el día De mañana Muy buenos días Hemos presentado Fox rev